La Universidad nos invita a crecer, a profesionalizarnos, a esforzarnos y a creer en nosotros mismos. Sus espacios nos invitan a la igualdad, a la superación, a la inclusión y a la calidad. Un lugar de pertenencia que une, que invita, que integra y comparte. Nos propone entender que el camino es personal, pero también del trabajo en equipo. Nuestro entrenamiento nos educa en valores y conocimiento. Atravesamos nuestros caminos académicos con valentía, con empeño, con desvelo y determinación. Nuestra universidad es deporte. Juegos Universitarios Regionales. Este año, en la Casa de la Universidad Nacional de Quimnas.